El cuestionamiento a Dios en las marchadas. Vamos a empezar con el Ruego de los Desesperados de Luis Segura. El Ruego de los Desesperados fue publicado en el año 1971 en el álbum Perdido de Luis Segura. Fue una época muy compulsa en la República Dominicana. Estamos hablando de los 12 años de Barraguerra, que abarcan desde el 66 al 78, y en una época donde se vivió una situación muy difícil a nivel económico. Se dice que había mucha escasez, que a veces aún habiendo dinero no había forma de conseguir productos esenciales, ¿verdad?, para la vida, o sea, para la alimentación. Y fue un tiempo sobre todo caracterizado por la no permisión de la difusión del pensamiento y por el ultraje de presión a cualquier tipo de protesta, ¿no? Una época donde la UAS fue fundamental, ¿verdad?, en esa crítica a ese gobierno totalitario, a la grita, ¿verdad? El tema de esta canción es la brecha, ¿verdad?, entre ricos y pobres. Eso no es muy común, ese análisis, o sea, en música popular, y sobre todo partiendo de que aquí el amante cuestiona a Dios por esa brecha tan desigual, ¿verdad?, por esa condición tan desigual entre ricos y pobres. Aquí el amante inicia rogando a Dios, pidiéndole que no los desamparen, que no los dejen sufrir, que no los dejen morir. Sin embargo, su todo se torna luego indignado y crítico de la situación, crítico de Dios ante la situación. Por esta razón, este señala que solamente vive rico, que el pobre no puede vivir. Pero esa frase de que solamente vive rico no quiere decir que viva porque está vivo, sino que el rico es el que realmente vive con dignidad, ¿verdad? Entonces, que es el pobre que vive en agonía y es el que paga las consecuencias del nuevo y vive rico, ¿verdad? Es el que paga, es sobre el cual vive rico, a expensas de quien vive rico, ¿no? Entonces, el amante hace a Dios responsable de esta situación y de dejar que el pobre muera, o sea, de permitir que eso ocurra. Por lo cual vemos un tono bastante crítico, ¿verdad? Se enfatiza varias veces. ¿Cómo es posible, Dios mío, que tú no dejes morir? ¿Cómo es posible, Dios mío, que tú no dejes morir? Y publicada en una época tan conservadora, yo no sé cómo esa canción logró popularizarse, ¿verdad? En una sociedad tan conservadora como la nuestra, tan religiosa, ¿eh? ¿Es Luis Segura Ateo? Creo que no. Creo que más bien él quiso quizás criticar a la iglesia por no enfrentar, ¿verdad? El poder legitimado, el poder establecido. Creo que no es directamente a Dios, sino más bien a los líderes religiosos de su época.